Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Y a veces te comeré, pero es que rico es Hagámoslo como tú quieras Vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Si no te importa lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin algún aprendimiento ¡Vamos! 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 Quiero amanecer contigo Oh, 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 oh ¡Ataca Sergio! Oh, 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 oh Quiero ver este cubano como se pone Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterlo dentro del dominio contigo Pa' botarlo una y otra vez Con este momento yo también soñé ¡Vamos! ¡Vamos!